Hola amigos de Star3, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La idea de la iniciativa del 11 de febrero es promover la realización de actividades que visibilicen la labor de las científicas, fomenten vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de género en ciencias. Hoy en día, la ciencia y la tecnología nos presentan grandes retos. No podemos prescindir del talento de una parte de la población. Y hoy más que nunca es necesario visibilizar el trabajo que nuestras colegas científicas hacen. Es por eso que hemos pedido a un grupo de ellas que nos cuenten a qué se dedican. Hola, soy Carlas Fuentes, Magíster en Física. Actualmente trabajo como observadora para el equipo APOI-2S que busca mapear la Vía Láctea y así buscar la composición química de sus estrellas y todas sus velocidades. Hola, soy Millarca Valenzuela, geóloga y doctora en Ciencias Mención en Geología de la Universidad de Chile y me he dedicado principalmente al estudio de meteoritos encontrados en el desierto de Atacama. Con esto podemos entender el flujo de material extraterrestre a la Tierra en los últimos miles de años, incluso millones, y descifrar la formación de planetas, el origen de la vida y cómo llegó el agua a la Tierra. Soy Laura Flores, geóloga de la Universidad de Chile. Realicé mi tesis de pregrado en Geología de Venus y actualmente me dedico a estudiar Ciencias Monetarias. Hola, mi nombre es Ana, tengo 25 años y soy una estudiante predoctoral de Fisabio, que es un centro de investigación que está situado en Valencia, España. Mi tesis se centra en el estudio de cómo la dieta puede influir en la composición de bacterias que están en nuestro intestino y cómo podemos ser, según la dieta que comamos, más propensos a padecer infecciones por bacterias resistentes a antinéticos. Hola, mi nombre es Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y me dedico a la óptica cuántica. Soy Priscila Novayevsky, licenciada en Física y candidata a doctora en Fluidodinámica de la Universidad de Chile. En mi tesis estudié el clima de planetas extrasolares muy parecidos a la Tierra. Hola, mi nombre es Erika Lavé, soy coordinadora de difusión del Núcleo de Astronomía de la Universidad de Uportales. Yo estudié astronomía y ahora utilizo todo lo que aprendí para poder contárselo a los demás. Realmente fascinante. Hola, yo soy Francisca Concha, soy estudiante de doctorado en Astronomía, trabajo en cúmulos estelares y también me dedico a divulgar astronomía y ciencia en primer fotón. Hola, yo soy Maritza Soto, yo soy astrónoma y trabajo en la detección de planetas y estudio de estrellas. Soy Paulina Venegas, licenciada en Física y Convención en Astronomía de la Universidad Católica del Norte y magíster en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Pierre Marie Curie. En mi tecina estudié abundancia de litio deuterao en discos protoplanetarios. Hola, mi nombre es Carol Rojas, soy astrónoma y además hice magíster en periodismo. Esto lo hice con la intención de dedicarme a la divulgación científica. Los primeros años de mi carrera me dediqué a investigación tradicional, trabajé en astrofísica estelar y luego del magíster empecé a trabajar en Outreach con la intención de enseñar astronomía y educar sobre astronomía al público general para que pudieran aprender sobre esta ciencia y para que también pudieran valorarla. Hola, soy Sofía, soy bióloga y comunicadora científica. Soy creadora de The Biolist Apprentice, que es un canal de YouTube, pero también es un sitio enfocado a la divulgación de la biología a través de redes sociales. Soy Mirana Barrete, doctora en Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y mi investigación se centra en estudiar cómo se formó la Vía Láctea a través de las propiedades de sus estrellas. Hola, soy Cristina Dorador, soy ecóloga microbiana. Me dedico a estudiar las comunidades microbianas que viven en ambientes extremos, principalmente aquellas que habitan lugares como el altiplano y el desierto de Atacama. Hola, soy Tane Villaseñor, soy geóloga. Trabajo como investigadora postdoctoral en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile y me dedico al estudio de la proveniencia de sedimentos marinos. Hola, soy Karen del canal La Ciencia Detrás De. Soy ingeniera en biotecnología y actualmente soy docente y también hago divulgación científica en YouTube. ¿Por qué? Pues porque creo que la ciencia es maravillosa y más personas deberían conocer lo extraordinaria que es. Hola, mi nombre es Valentina Flores Aquebeque, soy investigadora y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y trabajo en reconstrucciones paleoclimáticas a partir de sedimentos. Hola, mi nombre es Patricia Hernández Reséndiz, todo el mundo me dice Trish. Estudio el doctorado en astrofísica en la UNAM en México y lo que estudio son los cóndros, que son unos componentes de meteoritos muy primitivos que nos ayudan a conocer los procesos que sucedieron en la formación del sistema solar. Y bueno, además tengo un canal de YouTube de divulgación de la astronomía que se llama Astrofísicos en Acción. Hola, mi nombre es Gonzalo González, estoy en primer año de Ingeniería, de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial en la Universidad Técnica Federica de Santa María y trabajo en el Observatorio de Las Campanas. Durante todo este mes estaremos compartiendo las biografías de estas y otras científicas en nuestro Instagram, arroba Star3Peaks. Síganos si aún no lo hacen. Estaremos utilizando el hashtag FebreroDeCientíficas, así que pasen a dejar sus corazones y comentarios. Y por supuesto tenemos concurso. Para participar tienes que dejarnos el nombre de alguna científica y cuál es su trabajo aquí abajo en los comentarios. La única restricción es que no se pueden repetir las chicas que ya han aparecido en este video. La ganadora o el ganador se llevará una polera de Science Tea. Si es que no conocen Science Tea, los invitamos a seguirla. Y por supuesto apoyar nuestra causa comprando cosillas de Star 3. Anunciaremos a la persona ganadora el domingo 17 de febrero en los comentarios de este video, así que atentos. Bueno, espero que les haya gustado conocer a estas súper científicas. Muchas gracias a todas ellas por participar en este video. Son las mejores. Y con ustedes nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.